Me han dicho que esta canción es un himno aquí y me decidí a cantarla y espero que ustedes canten conmigo. Me la aprendí para venir y cantarla esta noche. Esto se llama Caminos de Guanajuato. ¿Me echáis la mano para cantarla, va? ¿Sí? Ándale, va. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡No te rajes, León! ¡Vámonos! ¡No te rajes! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Un bonito león Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana, allá en mi león Guanajuato la vida no vale nada. Caminos de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Caminos de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Avenida, que pasas por tanto pueblo. No paces por Salamanca, que ahí me viene el recuerdo. Vete rodeando veredas, no paces por qué me muero. El Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita, se ven Dolores Hidalgo Y ahí me quedo paisano, aquí es mi pueblo adorado ¡Gracias!